Un saludo para todos en quienike.com estaremos acompañando al presidente Gustavo Petro y a la primera dama Verónica Alcocer en su viaje de estado a España donde prevén encontrar más apoyo internacional para la paz total y la transición energética. Durante este viaje que durará entre el 2 y el 7 de mayo, el mandatario tendrá varios encuentros de suma importancia con el rey Felipe VI y también con el presidente español Pedro Sánchez a quien le entregará la orden de Boyacá. De igual manera, Gustavo Petro tendrá las llaves de oro de la ciudad de Madrid que serán entregadas por el alcalde José Luis Martínez Almeida e igualmente participará de varios eventos culturales empezando por supuesto este 2 de mayo por la Feria de Emprendimientos Colombianos en Madrid donde el presidente Gustavo Petro podrá familiarizarse un poco con los seguidores suyos, también con los colombianos aquí en Madrid que tienen varias denuncias y varias cosas que contarle. El presidente Gustavo Petro llegó más o menos sobre las 12 del mediodía aquí a la ciudad, fue recibido con honores militares junto con su comitiva que vino con varios ministros acompañado también por la primera dama y bueno aquí seguirá con su agenda que tendrá varios puntos importantes tanto en España como en Portugal y que por supuesto podrán seguir aquí en quienike.com que como ustedes lo saben es el placer de saber, ver y oír más. Gracias por ver el video.